De 2009 a la fecha han cerrado puertas en Veracruz cerca de mil micros pequeñas y medianas empresas. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Belgio Amaya Rizzo, lo atribuyó a la falta de acceso a recursos de financiamiento que les impide crecer y ser competitivas. Hemos visto que por la falta de acceso a los recursos de financiamiento, pues muchos tienen que cerrar. Hay muchos que se mantienen, los negocios ahorita manteniendo su nómina y sus gastos fijos, pues ahí la van llevando. Es importantísima esta reforma financiera. ¿Esta cierre de pibes en qué tiempo se dio? Bueno, ahora sí que ir hablando del tiempo, estamos hablando del 2009 a la fecha. Desde el 2009 a la fecha hemos estado viendo este decrecimiento, esta falta de liquidez, esta falta del apoyo de la banca. Los acuerdos que tiene actualmente el gobierno federal con la Asociación Mexicana de Banqueros es favorable, eso es un buen indicativo, es algo que va a alentar mucho al desarrollo de las empresas. Admitió que el país está estable en comparación a otras naciones, donde la pérdida de empleo ha sido considerable debido a la volatilidad del mercado, pero es urgente que concreten las reformas como la financiera para poder crecer a por lo menos un ritmo del 7% anual. Con imágenes de Bogas Reyes, para Imagen del Golfo, Laura Morales.